Mami, en serio, te digo que mi primito fue el que me quito ese peluche. Oye tú, si el niño ató con el gorro hélice, ¿cómo te atreves a quitarle el peluche a mi queridísimo angelito abusivo? Pero pero, bella dama, no sé de qué está hablando usted, de todos modos ustedes tienen entrada. No, no tenemos entradas pedazo de perdedor, y de todos modos yo me meto de donde me salga de los... Silencio el gito, no vaya a ser que el de seguridad se vaya a dar cuenta, déjame esto a mi bebito. Hagamos esto lo más veloz posible, dame esto, ahora es de mi angelito, de todos modos parece rico porque ese peluche está caro, así que adiós. Señora por favor demelo, ni siquiera es mío, y le advierto que de quienes no se lo toma para nada bien estas cosas. Si la que mencionas es tu madre, que venga y pelearemos las dos. Ni de lejos señora, es aún peor. En serio, nada, nada rival para mí. Ese es un... Jaja, sabes que yo estoy con el huevo empoderada. Jaja, sabes que yo estoy con el huevo empoderada.